Su canal le dijo, yo estoy viendo que le estaba firmando a usted, yo le estoy viendo. No dijo, usted está viendo el teléfono, no está viendo. ¿Qué quiso dar a entender ahí? Como que yo le quería robar o yo le estaba robando. Y eso yo nunca lo he robado, nunca le he robado a nadie y todos son aquí. Nunca me han robado a mí ni nada. No sé por qué dijo eso ella. ¿Cómo que le dijo el nombre de ella? No dijo el nombre, pero eso, ¿y quién es la única que estaba en la pared? Y usted puede estar ahí, pero otros no las pueden llevar. ¿Cómo vas a hablar? No digas, puta, ¿a dónde? ¿Me di tu boca? ¿Otro no las puede llevar? No pelees, mamá. No, es que yo no estoy peleando. El hecho de que yo me sentí ahí no quiere decir que yo me las iba a robar. Y Blanca es testigo, yo me he estado en un chamarito y nunca se ha perdido nada. ¿Hemos bailado con mujeres? No, señores, ¿humano qué ha ido? No, no les complico. Lo que pasa es que ella ya rato la trae. Ya rato la trae y no solo con una bailarina no quede con todas. Hubo una vez que hasta la calle llamó, allá está el Maricó y tiró la blada. Cuando iba para un cumpleaños ya el soy a pango con beso azul y nadie la firmó. Es que todo lo que ella hace no lo firman, ese es el problema. Que después salen a la luz que dicen la bailarina y la bailarina. Y eso no es así. Porque la bailarina con nadie se mete y nadie pelea. Yo no sé por qué ella la trae con la querida y la bailarina. No, pero cuando... Que todas las odiamos y todas. Ella no se dio a querer desde ningún principio con la bailarina. Si ella se hubiera dado a querer con la bailarina, otra cosa fuera. Y todos son testigos de que cuando viene la bailarina, todas nos llevamos bien y de armonía y todo. Pero cuando viene ella la bailarina no se llevan bien con ella. Porque ella no trató bien a la bailarina. Todo el tiempo. Desde que Balmore, igual así los canales, Balmore conectando El Salvador y la Lupe, que ahora se han vuelto en el bote de ella. Cuando ellos la llevaron a la fama, a ella se le subió el ego a la cabeza. Se creyó más que las demás. Y aquí nadie somos más que los demás. Todos valemos por igual. Es que aquí todos somos iguales. Todos somos iguales. Aquí nadie vale más ni nadie vale menos. El hecho de que se haya subido a la fama es cuando más se tenía que ver integrado con los bailarines. Yo le voy a decir algo y se lo voy a decir a todos ustedes. Aquí nadie es famoso. Y mire, cuando dijo ahí está el perro maricón, ella no es que sí. Ella es porque no la del lado ni la del lado. Y aquí nadie la pide. Aquí todos somos iguales. Así que usted tranquila. Y aquí todos somos iguales. Y hasta ella misma ha dicho, si ella se hubiera tratado bien con la bailarina, otra cosa fuéramos nosotros la bailarín. Y ella no me va a dejar mentir. Otra cosa hubiera sido a ida, porque no la dejaron este día. No porque ella iba a montar el día, porque no la dejaron. Y lo hicieron bien. Gracias a Dios que la despiaron. No le vaya de la rienda, porque si no después hubiera sido más grande la cosa. Me lo han dicho. Ella tuvo la culpa. No. El problema está que ella no se haga conmigo.